Música 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 Estamos en pleno mes de julio, pero nieva en el paso de Tongla a más de 5.300 metros de altitud cuando coronamos las altas mesetas del Himalaya. Cada movimiento es una brusca aceleración del corazón, una ansia de aire con que llenar los pulmones, una indefinible sensación de vértigo. Pero sumamos nuestra plegaria de piedra a una de las informes pirámides que se levantan a nuestro alrededor y dejamos que las banderas de oración la lleven sobre las montañas. Música Estamos en el Tíbet y nos parece que sólo dando un sentido trascendente a cada paso y a cada mirada, seremos capaces de entrever siquiera las profundas raíces y las oscuras creencias de un pueblo fascinante. Música 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 El Tíbet, una inhóspita acumulación de gigantescas montañas, cruzada de altos valles, poblada de torrenteras que hacen nacer a los grandes ríos de Asia y habitado por un pueblo que ama al mundo hostil que le rodea y que lucha para sobrevivir, sacralizando cada pequeño acto de la vida, haciendo trascendente a la inmensidad de la naturaleza. Música 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 La vieja religión de los pueblos del Himalaya, el Bom, la adoración de la naturaleza a través de las prácticas chamánicas, se fusionó en el Tíbet con el budismo importado de la India, alumbrando un nuevo y original vehículo para alcanzar el Nirvana. El budismo tántrico dio a sus fieles los instrumentos necesarios para llegar a la perfección en el breve periodo de una sola vida, algo impensable en las sectas búdicas, que se acercaban a ella en el largo camino de innumerables reencarnaciones. Música Las enseñanzas simples y puras de Buda, fueron rodeándose de un halo de misterio al conjuro de prácticas chamánicas, de la irrupción de innumerables reencarnaciones de Buda, de la aparición de dioses y de demonios, ligados a las fuerzas incontrolables de la naturaleza. Música Música Entre las montañas heladas que empujan al cielo, en los valles recónditos al límite de la vida, los monjes de esta nueva forma de comprender el universo, elaboraron complejas y oscuras creencias, caminos inestricables de purificación, métodos misteriosos de adoración y de conjuro, leyes para el tránsito de la vida. El cuerpo inmenso de su pensamiento, se alinea hoy, salvado milagrosamente de los zarpazos de la historia, en las oscuras bibliotecas de los monasterios del Tíbet. Música La historia ha recorrido con dureza estas montañas. Durante siglos, China ha mirado al Tíbet como a una extensión de sí misma. Y los ecos de los gritos de libertad de este pueblo, han retornado siempre con violencia y con opresión. Música Música Vamos a una tierra, con infinitas resonancias. Vamos al Tíbet con la turbación de su historia, con la curiosidad abierta hacia sus extrañas creencias y con la ilusión de sumergirnos en sus grandiosos paisajes. Música El viaje había empezado unos días antes en el bunicioso valle de Karmandú. Un regreso al Nepal siempre añorado y siempre sorprendente. Una nueva ocasión de pasear entre los templos de Patán y de asomarse a las plazas amigarradas de Bactamur. De robar nuevas imágenes inéditas en un cortejo fúnebre o en una escuela perdida en las callejuelas de Katmandú. De otear los tejados de los gompas desde las terrazas de la gran pagoda de Botnaz y de enfrentarse a la muerte descarnada sobre las plataformas de los crematorios de Pasupatinaz. Música Pero percibimos algo nuevo en el paisaje humano de Nepal. Algo nuevo en la ruina progresiva de tantas reliquias olvidadas. Siguen allí las bellas pagodas de madera y de piedra. Las callejuelas medievales que se deslizan por el espacio y por el tiempo de unas ciudades inverosímiles. Pero nos pareció sentir que algo sutil está amenazando el encanto y la belleza de Nepal. Algo que difumina la magia con la que años atrás nos sumergíamos en este baño iniciático de libertad y de belleza. Música Caía el monzón sobre los campos de Nepal cuando abandonamos Katmandú, camino de la frontera china. La dureza de los caminos parecía anunciar largas y difíciles jornadas. Música Tras una noche en San Mu, ya en el Tíbet, pegados a una frontera marcada por torrentes impetuosos, subimos al techo del mundo atacando brutalmente las abruptas laderas del humano. Caen ríos de agua sobre las inmensas gargantas, sobre los caminos de barro que serpentean penosamente cordillera arriba. Sobrecogidos, con una mezcla de fascinación y miedo, nos dejamos llevar por los quimientes cuatro por cuatro que unos robustos y silenciosos quintanos conducen hacia las alturas. El paisaje de Tonla se repite muchas veces a lo largo de la ruta de la amistad. El siluoso camino que conecta Katmandú con Lhasa. A trechos, el cielo se libera de nubes monzónicas y se abre en esplendorosos azules entre inmensas montañas blancas. Música El Everest está aquí mismo, sobre los valles áridos donde la vida puede apenas desarrollarse. Entre glaciares y ventisqueros, junto a gélidos arroyos, pastan escasos yaks y deambulan solitarios nómadas con sus rebaños. Nunca el cielo pudo parecernos más cercano. Música De tarde en tarde surge un grupo informe de edificaciones. Un amontonamiento de adobes rodeando un monasterio señalado por los símbolos propicios del budismo tibetano. La revolución cultural arruinó miles de ellos a lo largo y ancho del tibet. El camino a Lhasa está jalonado por informes montones de adobe que fueron castillos y monasterios y que esperan una posible resurrección al calor de la nueva y vigilante tolerancia de China. Música Es un largo camino de estepas y barrancas, de infinitos paisajes desiertos, de pequeños caseríos diseminados perdidos en el espacio y en el tiempo. La vida surge de improviso al calor de un incidente en el camino, cuando hombres y mujeres salidos no sabemos de dónde se agrupan para ayudar a un camión indio tumbado en la cuneta, para retirar las piedras con que una avalancha ha bloqueado el camino, o para mirarnos impávidos desde una infinita lejanía cultural cuando nuestros huesos exigen un alto en el camino. en el camino de la cuneta, el camino de la cuneta, en el camino de la cuneta, en la cuneta, en el camino de la cuneta. Música En Shigatse encontramos el primer gran monasterio de la ruta hacia Lhasa, el monasterio de Tashilumpo. Es el mejor conservado del Tíbet y el más tolerado por el gobierno chino. Una historia tortuosa ha llevado a su sede en este monasterio a un joven Panchen Lama, aceptado y tutelado por China Para muchos tibetanos se trata de un falso Panchen Lama y solo reconocen al muchacho identificado como tal por el Dalai Lama y que es mantenido a buen recaudo en Pekín por las autoridades chinas En el monasterio de Tashilumpo Nos mezclamos por primera vez con los peregrinos del tipo Hombres y mujeres que vienen a los lugares sagrados desde todos los rincones del techo del mundo Traen consigo grandes bolsas de manteca de yak y gruesos fajos de billetes de pequeño valor La manteca arderá en las innumerables lamparillas que se amontonan en los altares y los billetes adornarán las imágenes sagradas de lamas y de bodhisattvas Llegan a Tashilumpo midiendo el camino con su propio cuerpo Haciendo girar los molinillos de oración y rodeando innumerables veces los recintos sagrados ¿Qué saben estas gentes sencillas? Estos campesinos de los páramos del Himalaya de los misterios profundos del budismo tibetano Vienen para acumular méritos En busca de curación para las debilidades del cuerpo y ansiosos de lograr la purificación de sus almas Tashilumpo es uno de los 24 lugares poderosos del Tíbet Venir aquí multiplica y acumula los méritos alcanzados En viejos camiones En desvencijados autobuses muchas veces simplemente a pie por los caminos inimaginables del Tíbet van y vienen constantemente grupos de peregrinos Reúnen cuanto pueden para ofrendarlo en los lugares sagrados Se unen en pequeños grupos y salen de sus pueblos remotos para unirse a ese enorme molinillo de oración que recorre las altas mesetas en busca de la perfección Dianzhe fue etapa crucial en las rutas de comercio entre la India y el Tíbet Cruce de caminos hacia el Bhutan y hacia el lejano noroeste Poco queda del tiempo en que las grandes sectas del budismo tibetano convivían en el amplio recinto del monasterio de Pelkor Chode Una muralla ocre marca el límite de los viejos esplendores que nos han legado un gran monasterio y una extraña construcción circular que encierra inesperadas maravillas Recorremos el camino iniciático del Kumbung La espiral de oscuras capillas de un mandala gigantesco que nos conduce al misterio tántrico del budismo tibetano con el corazón acelerado por la altitud y los sentidos abiertos a una imposible comprensión Dioses extraños nos miran desde el fondo sombrío de sus capillas iluminados por diminutas lámparas de aceite adornados de charpes piadosos e inundados bajo capas infinitas de manteca de jack Es inútil el juego de la identificación Hay 10.000 imágenes de Tara de Sakyamuni, de Amitaya de Dipancara, de Maitreya Nombres imposibles de Teogonías imposibles Nos abandonamos al simple placer estético a la pura sensación de enfrentarnos a misterios insondables a la sensación de soledad y de lejanía a estar allí a haber llegado allí a haberlo visto a la pura sensación Hay una feria en Yangtze y un gentío multicolor se afana entre los puestos de vendedores que ofrecen objetos extraños y cotidianos salidos de las fábricas de China o de las manos artesanas de los pueblos de las montañas Nos mezclamos con ellos fascinados por este encuentro inesperado de tímidas sonrisas brillantes turquesas cintas multicolores rostros inescrutables y blancos chales de ofrenda Al fondo, la silueta singular del castillo de Yangtze ¿Qué belleza hay en estos muros inclinados de los que es difícil retirar la mirada? Hay un lago, un bello lago en el camino entre Yianche y Lhasa el lago turquesa La carretea bordea durante horas la superficie limpia y azul de este lago donde los tibetanos adivinan las formas de un dragón un dragón turquesa que intercambia infinitos reflejos con el cielo La carretera se precipita desde el paso de Karolá a 5.000 metros de altitud hasta el valle por el que discurre el río Brahmaputra mil metros más abajo Es un río ancho de aguas blanquecinas todavía recuerdo de torrenteras cercanas Corre hacia el este a verterse más allá del Tíbet por las gargantas en que el Himalaya se desploma sobre la India Se hará trópico entre las selvas del sureste de Asia y finalmente alimentará lejanos arrozales A sólo una hora del valle del Brahmaputra está Lhasa ¿Qué queda de aquella Lhasa mítica que ha alimentado tantos sueños? ¿Qué hay de su misterio de aquella Lhasa prohibida que la hizo imposible y deseada? La historia ha corrido vertiginosa sobre la capital del Tíbet y los vientos de invasiones y de libertad de revueltas y de represiones han dejado sobre ella huellas indelebles Los barrios seculares y los monasterios que se apiñaban en la ciudad santa a la sombra del Potala o en el entorno del Yogang se han esponjado para dejar lugar a grandes plazas y largas avenidas la ciudad se ha hecho más controlable para las autoridades chinas temerosa siempre de un nuevo estallido de libertad El humo de las ofrendas de incienso se eleva noche y día sobre la plaza del barco Lo alimentan los miles de peregrinos que afluyen a la ciudad para unirse a la rueda de oraciones en torno al Yogang el templo más sagrado del Tíbet Llegan aquí tras medir el camino con su cuerpo en innumerables postraciones y se unen al río abigarrado que gira interminable en torno al templo Ya en el pórtico se humillarán mil veces sobre las losas desgastadas por seculares oraciones El ruido sordo del roce de cientos de cuerpos se eleva constantemente sobre la gran plaza de la Saz como el humo del incienso siempre renovado y sofocante Hay un gran patio lateral por el que se accede al yoga Un patio porticado donde se mezclan símbolos profanos con los sagrados símbolos del budismo tántrico Tras un pequeño laberinto de escaleras y pasadizos se accede al patio de reuniones un escenario permanente de ceremonias lugar de ajetreo de monjes y de peregrinos envuelto en la monotonía sonora de los tambores sanos DRASTRON LA VIVOTIA LUBINA de la comunidad atardecía cuando subimos a las terrazas del Yoh. El sol se abría camino por entre nubarrones para incidir sobre los techos dorados. Hay magia en el tintineo de las campanillas de oración, en el rumor de las postraciones de los peregrinos que sube hasta la terraza, el esplendor de la luz sobre los metales, la filigrana dorada de tantos símbolos incomprensibles. Y a lo lejos, en contraluz, el Potala. En el yoga se guarda una sagrada imagen de Maitreya, el Buda del futuro, el quinto de los mil Budas que habrán de descender a la tierra. Cuando llega la hora de la oración, el recinto interior del templo se abre a monjes y peregrinos. Nos mezclamos con ellos en la oscuridad de la sala de oraciones y nos evadimos un poco del tiempo y del espacio, mientras resuenan las almodias guturales de los monjes. Desde el palacio del Potala, los Dalai Lama gobernaban el Tíbet. Los muros han crecido desde la raíz de la colina. La han cubierto de líneas oblicuas y de muros blancos, de una interminable repetición de oscuros trapecios ávidos de luz y de una corona incierta de pináculos dorados. En un día gris, amenazado de monzón, subimos al Potala. Dentro es un laberinto indescifrable de múltiples estancias, de templos y de pagodas, de oscuros recintos a los que apenas llega la luz, y de salas que vibran con los colores puros del budismo. Algunos de Dalai Lama descansan aquí, en el interior de pequeñas estupas mausoleo, rodeadas de miles de imágenes de Buda. En la memoria, nos queda un vértigo de innumerables imágenes doradas, de tangas indescifrables, de infinitas lamparillas de manteca de Jack, y de oscuras bibliotecas sagradas. Arriba, en las terrazas que se abren al aire limpio del techo del mundo, nos sumergimos en el esplendor de los pináculos dorados, en el eterno ondear de las banderas de oración, y en el escalofrío de un cielo gris, fundido con las montañas. Imposible de abarcar, con la frustración de nuestra propia incapacidad para comprenderlo, casi expulsados de su mundo caótico, nos fuimos a la gran plaza abierta a sus pies, para enfrentarnos a la belleza, una belleza más fácil, de las líneas sólidas de la arquitectura. En la memoria, nos fuimos a la gran plaza abierta a sus pies, El palacio de Norbulinka fue residencia veraniega de los Dalai Lama. Está al oeste de Lhasa, en lo que es ahora la ciudad china, junto a los hoteles y las discotecas que han crecido en la nueva Lhasa. Una alta muralla parece querer aislar al Norbulinka de entornos indeseados. Dentro hay un extenso jardín y pabellones que fueron residencias reales. La que lo fuera de la actual Dalai Lama, encierra todavía cristalizados en el tiempo, los objetos cotidianos que rodearon la vida del soberano. Desde este palacio huyó el Dalai Lama, cuando China cerró su cerco de hierro en torno a Lhasa. En las colinas rocosas del norte de Lhasa están los grandes monasterios tibetanos. Los centros de poder que marcaban el ritmo de la vida en el techo del mundo. Fueron enormes aglomeraciones monacales en torno a las universidades donde se enseñaba la esencia y la práctica del budismo tibetano. Protegidos por el Dalai Lama, infiltrados en toda decisión política y mantenidos por la piedad del pueblo, los monasterios eran mundos en sí mismos. Mundos jerarquizados y autosuficientes que imponían leyes, regulaban vidas y marcaban destinos. En el momento de máximo esplendor, había en el monasterio de Drepung cerca de diez mil monjes, quizás la mayor aglomeración monástica de la historia. Todo fue barrido por China. Y los grandes monasterios de Drepung y de Sera fueron abandonados primero y reducidos luego a meras ruinas tras la revolución cultural. Ahora renacen los monasterios repoblados de monjes de dudosa lealtad al Dalai Lama bajo la mirada vigilante de China. Son ciudades en reconstrucción que resuenan de albañiles, canteros y minuciosos restauradores de pinturas y de bronces. Sobre los techos de las salas de oraciones, grupos de mujeres apisonan la tierra golpeándola rítmicamente con grandes mazas. Cantan y danzan mientras consolidan la tierra. Jugamos con ellas, nos mezclamos a la coreografía y bailamos al ritmo ancestral de un canto inolvidable. En una terraza abierta al paisaje gris del asa, y santificada por todos los símbolos propicios del budismo, tántrico, nos regalan algunas hojas de un libro que se está imprimiendo allí mismo, hoja a hoja, en un rincón convertido en imprenta rudimentaria. Un viejo monje bromea con nosotros, posa con nosotros para el recuerdo de un instante inolvidable. Pero no es posible la palabra, y de éste, como de tantos otros contactos imposibles, sólo nos queda el cruce fugaz con unas vidas insomnables. Las capillas oscuras vuelven a subir a sombría en los monasterios, y las llamas oscilantes de las lamparillas parpadean de nuevo en el misterio. Los libros sagrados vuelven a amontonarse en escondidas estanterías, e hileras interminables de estatuillas de bronce, regresan a los altares para servir de rosario de oraciones a los peregrinos. El viejo Tíbet renace de sus cenizas, y el aire recargado de olores indefinibles, llena de nuevo las capillas sagradas, devolviéndolos al pasado. No es posible distinguir cuando miramos atrás, en el recuerdo, entre los altares dorados y las salas de oración de los grandes monasterios de Terepuno y de Sera. Son oscuros ambientes coloreados de rojos y amarillos, sostenidos por altas columnas cómicas, y provistos de largas banquetas sobre las que los monjes salmodian oraciones interminables. Cuengan del techo grandes tancas de multiplicada iconografía, y en algún rincón se alinean los libros sagrados, enfundados en tela roja. Un gran altar y un corredor a modo de ábside, que circunvala imágenes de hombres santos y de encarnaciones de moda. Y pequeñas capillas, entre hiladas interminables de imágenes de bronce, que centellean levemente con los débiles respaldores de las lámparas. En el monasterio de Sera, al atardecer, los monjes se reúnen en un gran patio para discutir sobre sus conocimientos de la vida. Es un ritual de aprendizaje con José. Se hacen rápidas preguntas y dan fuertes palmadas, aprobando el acierto o condenando el fallo. Asistimos fascinados a este juego secular, con el que los monjes de Sera se familiarizan con lo trascendente. El monasterio de Nechung era la sede del oráculo del Estado. El Dalai Lama venía regularmente aquí para pedir consejo al protector del budismo tibetano, al medio de Dorge Drakden, sobre las grandes decisiones de la política en el Tíbet. Las máscaras doradas de las ceremonias que conducían al trance al Dorge Drakden, están aún aquí, junto al trono dorado del Dalai Lama, envueltos en un iris de telas rojas y doradas, esperando el regreso de nuevos relámpagos de trascendencia. Pero quizás no regresen nunca. El yugo de Sina sujeta firmemente al dragón tibetano. Los viejos años del budismo de Estado se esfumaron en la historia. Y aquel mundo amalgamado de rituales mágicos, miseria y libertad, no cabe ya entre las montañas desbordadas del Tíbet. El Dalai Lama seguirá recorriendo el mundo, reclamando la libertad y predicando la tolerancia y la paz. Pero sólo sacudirá fugazmente la conciencia de los poderosos. Los jóvenes que se agitan bajo la mirada vigilante de China, y que a veces hacen hervir las plazas de Lhasa, seguirán lanzando sus gritos al vacío. Y el Tíbet será cada día más lo que nosotros ya hemos empezado a ver y a sentir. Un viejo museo del misterio y del espíritu, infiltrado lentamente por una creciente indiferencia y pruna y inexorable volánica. Un viejo museo del Tíbet. 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 Gracias por ver el video